y te canto a la lanza entre naciones, pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad, hasta las nubes. Que exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Amén. 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 de Israel están errados, el diezmo es antes de Israel, el diezmo es antes de la ley, ya le vimos en Génesis que en el estudio de Génesis Melquisede recibió los diezmos muchos años antes de la ley, Abraham dio diezmos mucho antes de la ley, eso nos toca repetirlo para que quede bien recalcado, Jacob el nieto de Abraham también apartó los diezmos y eso es muchos años, cuatrocientos y más años, cuatrocientos años antes de la ley, entonces ¿quién le enseñó lo referente al diezmo a ellos? No aparece un registro realmente de quién le enseñó a ellos eso, digamos que en lo de Jacob sí, porque lo de Jacob se le enseñó su abuelo, se lo enseñó su abuelo a Isaac y de seguro aunque no lo mencionó en la Biblia, Isaac hacía lo mismo porque Jacob tuvo que haber aprendido de la casa de Isaac porque Jacob era el hijo menor de Isaac, tuvo que haber practicado lo mismo, Isaac lo repitió su hijo, su hijo Jacob, eso es mucho antes de la ley, así que ¿quién le enseñó a ellos a hacer él? Uno se da cuenta por lo de Abraham cuando vino de esa gran victoria que Dios le dio ante esos reyes, esa enorme, que lo hizo por agradecimiento y reconocimiento, de ahí es lo mismo ahora, nosotros traemos los diezmos no solo porque la Biblia instruye sobre el diezmo, no solamente porque Dios es el plan financiero de Dios, no solamente porque es el plan financiero de Dios, no solamente porque se hace por agradecimiento y reconocimiento, uno con los diezmos, con las ofrendas, uno con las ofrendas, reconoce y agradece la generosidad de Dios con nosotros, pero con los diezmos, pero con los diezmos reconoce el señorío de Jesucristo, no hay una cosa más poderosa que eso, ¿por qué? porque es fácil decirle señor, es fácil decirle el rey, pero a ver cómo tú lo reconoces como rey con las finanzas, diciendo señor, tú eres el rey, tú eres generoso, tú has sido, me has bendecido, aquí te trae ofrezco, una ofrenda, mi ofrenda y aquí están los diezmos, hermano, el rey. Ese tiene que ser el rey. Ese tiene que ser el espíritu para traer ofrendas, viejos, votos, privicias o lo que sí que el cliente trae, es realmente por agradecimiento y reconocimiento, no como una imposición, el cristiano no siente eso como una imposición, Cuando no hay agradecimiento Uno siente una imposición Cuando no hay reconocimiento Uno siente una imposición Si no se reconoce a Él como Jesús Como el Rey, como Señor Uno siente que es una imposición Pero cuando hay amor Si el amor de Dios ha sido derramado Sobre nuestros corazones Y se hace por amor Ya uno siente una carga Siente un placer Siente un deleite No sé hermano pero El que a quien el corazón le ha sido Encido del amor de Dios Las finanzas Traer ofrendas Lo siente como un deleite Eso Deje que el amor de Dios Se ha derramado En el corazón Porque el amor de Dios es benigno O sea Que el amor de Dios No busca Benigno es que no busca Sus propios intereses Es benigno Es liberal Es abierto Entonces si alguien está cerrado Que tal Pegado a eso Que tal Y busca cerrar Hermano es que eso es de la ley Es que eso es de la ley No es de la ley Ya está claro Antes de la ley Ya se daban diezmos Y se hacían por agradecimiento Y por reconocimiento Ahora lo hizo por reconocimiento Y encontró A quien dárselo Y lo veremos Y lo veremos más adelante Melquiseded Representa A Jesucristo Como el perfecto Sumo sacerdote Y demuestra Que Melquiseded Jesucristo Como sumo sacerdote No se desprende Del sacerdocio Levítico Sino del sacerdocio De Melquiseded Así lo Lo enseña A este Hebreo Amén Entonces Eso quiere decir Si Si Melquiseded Era El prototipo De Jesucristo Con los sumos sacerdotes Y se le dio Los diezmos Habrá le dio los diezmos A Melquiseded Eso quiere decir Tiene que averiguar Usted quiere ser Sumo sacerdote Ahora Jesucristo Es el sumo sacerdote Amén Eso quiere decir Que cuando usted Trae diego Se los presenta A él Se los entrega A él No se los entrega El pastor Es una idea Perversa Que hay Es una idea Perversa Que ha corrompido Ha desvirtuado Esa intrusión Deja venir Y dice Hermano Pero Si uno da el mismo Se salva O se pierde Esa no es la discusión La gracia No vino Para mostrarnos Que es más pecado Y que es menos pecado La gracia Vino A ponernos A vivir Por encima Del pecado El fruto Del espíritu Es que Amor Gozo Paz Paciencia Venudad Montaz Fe Hacen Hombre Templanza Y ante estas cosas No hay ley O sea Que quiere decir Que el espíritu Santo Te pone a venir Por encima De las exigencias De las exigencias De la ley O sea Que da el fruto Amén Amén Entonces Si no se entiende eso Y comenzamos A decir Hermano Le va a caer Una maldición Le va a caer No Ese no es el espíritu Del nuevo testamento El espíritu Del nuevo testamento No es maldición El espíritu Del antiguo testamento Si Porque dependía De lo que tu Hicieras Y si no Hacías Venga Ahora vienen Consecuencias Porque ahora Estamos En la gracia De Dios Entonces si vienen Consecuencias Pero no viene Así como antes Y nosotros Los cristianos No vivimos Por la misericordia De Dios Nosotros vivimos Por la gracia De Dios Hay que tener Hacer la diferencia De eso también Las misericordias De Dios Son que Pero para Los impíos Para todo el globo Y ahí estamos Nosotros Porque hace salir El sol sobre justos Seis mundos Pero nosotros Estamos Por encima De la misericordia O sea Estamos Con mejor Mejor bondad O sea En otras palabras Nosotros estamos Con mejor actitud De parte de Dios Porque la misericordia Es para todo el mundo Para los impíos Hace salir el sol Sobre todo el mundo Es la misericordia De Dios Los aviones No se caen Por la misericordia De Dios Los barcos No se hunden Todos Por la misericordia De Dios No cae un rayo Aquí No cae un meteorito En este planeta Por la misericordia De Dios Mire la luna Nuestro satélite Está golpeado Con cráteres Miles y miles De meteoritos Y es nuestra vecina Y es más pequeña Y allá golpea a todos Pero aquí no nos golpea Por la misericordia De Dios O sea Puede estar El bandido El criminal El terrorista En el mismo planeta Donde están Todos los asesinos Criminales Tramposos Políticos corruptos Y todos En el mundo Ahí están Cubiertos Y la misericordia De Dios Es nueva Cada mañana O sea Cuando amanece El día Y no se hundió A la tierra Y dice Oye Hay misericordia Pero no sea Tú no puedes tomar Eso como si fuera Para ti Porque tú tienes Algo mejor Ellos tienen La provisión De Dios Pero nosotros Tenemos la presencia De Dios Amén Jesús Eso es diferente De Dios Nosotros tenemos La presencia De Él Y la presencia Es la actitud Bondadosa De acercarse De Dios A nosotros Ya La misericordia Es Enviando Provisiones La misericordia Es Nueva Cada mañana Mandando Provisiones Pero la gracia Es Dios Es Dios Acerquita De nosotros Acá Habla Y donde le hablamos Amén Cuando uno entiende Eso No tiene que hacer Es fuerza No tiene que Búsqueme La Biblia Búsqueme La Biblia Hermano No me busque Nada En la Biblia Búsqueme Aquí dentro Que es lo que Ha pasado Qué pasó Cuál es la obra Que Jesucristo hizo Entregó Su propia vida Y yo estoy Peleando Porque para ver Cuánto es que voy a dar Si Él nos entregó Todo Por nosotros Sin quejarse Le dolió Un poco Dijo Uy Si pudiera Hacerse esto De otra manera Pero que no se haga Mi voluntad Si no la tuya Si o no Lo dio Todo Y nos encontraron ¿Dónde es que está La Biblia En el Antiguo Testamento O en el Nuevo Testamento Oye Si de los tiempos No fuese Una 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 manera De Dios En las finanzas Nos hubiera consumido A todos hace rato Vamos A todo el mundo Dios ha puesto Su bendición Porque lo aprobó O si no Nos hubiera llevado En cuenta Lo que estamos Tomándonos Viviendo de eso Amén 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 Así que cuando uno En vez de ver La ley Hay que ver La gracia Porque si uno Ve la ley En la imposición Y se pierde Una bendición Porque entonces Se ve Hermano Vea Yo he visto Los testimonios Mi Mi cuñado Mi hermana Tenía cuatro Librerías Cuando yo visitaba De la isla De las misiones Ya me paraba A la librería Esta vez Al frente De la luna De las librerías Las entraba Una grande Que tenía Había otra Librería Y a mi Me daba dolor Porque en la librería De mi hermana Entraba gente A comprar Y en aquella No entraba nadie Yo le ponía Ahorita Para que entrara Allá Me daba dolor Yo no se me pasa Esa bobada Yo compraba Por allá Un poco de empanada No me la comía Pero con tal Que yo se muera Con la cuchera Vacila Así es No sé No me comía La empanada La repartía Pero me daba Lo que se hace Estaba ahí Y ya estaba De noche Y no había vendido Si no Dos empanadas Y ya estaba En fría Si iba a regresar Y eso era Para Comprar comida Para sus hijos Pero regresaba Con la empanada Dice Hecha esta La empanada Que me echa Le hecha 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 Hecho Eso Así Me paraba En esa librería De mi hermana Llena de gente Comprando En tiempos escolares Y la otra No entraba nadie Y esa gente Debe 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 Pero mi cuñado Comenzó a decir Que los diezmos Que tanta cosa Con los diezmos Que los diezmos Que porque se iba a De dar tantos diezmos Como iba aumentando Iba aumentando Mi hermana fiel Pero mi cuñado Le formó el problema Que el diezmo cuestiones, ahora hermano, tenían casas, entonces vinieron las deudas, se fue cayendo los clientes, se fue, cerraron dos librerías, cerraron la otra, cuando no entró ni en ninguna ni en esa, volvió a entrar tanta gente, se acabó, tenían como tres, cuatro casas, las perdieron, se arruinaron. Estaban viviendo de la bendición de Dios, por la obediencia. Se le cerraron la ventana. No hablemos de maldición, ni mucho menos, ni obligación, se hacen por gratitud y por reconocimiento. Cuando uno entiende la gracia, entonces ya, se te sacó ese poco de basura, y la gente amarrada, con eso, que tal, que para allá, se están perdiendo una bien grande, una deudas. Así que, hombre, muy hermano allá, en, en, en Bibijay, Magdalena, que es zona ganadera, la familia. Hoy, hermano, ese hombre se perdió una enorme bendición. Ese hombre tenía más de mil cabezas de ganadera. Y la esposa y ella eran, espérame decirme, voy a hacer una cosa aquí, una cosa rara, perdón. Este, este, ya. Los dos. Hermano, un obrero ahí. No voy a mencionar el nombre del obrero, debería mencionarlo, porque él es supervisor, perrito así, para que, ¿se acuerdan dónde estaba? Lo, lo salvó el señor. Es, es, es directivo allá, en el distrito 7. Yo era pastor de la fundación, Magdalena, y él, en Bibijay, estaba en la zona ganadera, se suponía que él debería estar viviendo mejor que yo. No, yo tenía hermanos que vendían pescado, plátano, hermanos que vendían hortalizas, hermanos que trabajaban, ganaderos, ordeñando, ganados, cuestiones eran así, tal, la hermana que la va bajando, cuestiones, pero hermanos, colaboradores, servidores, y fieles con los hijos. Y esa iglesia, de decirle, yo vivía, 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 hermano, se suponía que allá donde estaba el ganadero, los ganaderías, hermano, era, hermano, una ramada al templo, hermano, con mil cabezas de ganadero. ¿Ah? Le mandaba dos litros de leche al pastor, y un día le mandó uno, porque había verano, donde sacaba 25 tinas de leche, dice que, ah, ves, esto es exactamente así, son las tinas de leche, 25 diarios. Y cuando llovía, el pato subía, me subía 35, y le mandaba dos litros de leche al pastor, y cuando llovía 35, 25, y le mandó uno. Mucho hombre, bueno, bueno, tal vez que, vean, vean, queridos. Perdió una oportunidad de reconocer al Señor con sus bienes. Honra a que va con tus bienes, y con las primicias de Cristo. Honra a que va con sus bienes, y con sus bienes, y con sus bienes. O sea, lo que está diciendo, él no se pone, a ver, ¿qué pasó con los papás de hoy? No, dice, honra a que va con sus bienes, y viene ese hermano, y pierde, ¿qué oportunidad? No, me amarraba con eso, las puntas de los salchichones, así, no, pero, 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 como los cerveceros, ¿eh? Oye, hermano querido, qué oportunidad, hermano, es no darse cuenta de que uno vive de la gracia de Dios. Los cristianos de la abundancia y de los groserios, como vive la gente allá afuera de la misericordia de Dios. Y hay gente allá afuera, que nos hemos conocido en Colombia, que no viven de la gracia, sino de la misericordia, y son más bienes, traen diez mil pesos, la misma edad, hombre, todos los rimos, pastor. Ahí va uno, gracias a un toto, un guajiro, San Faleo, que hay muchos hombres bien grandes. Eso fue yo bien atravesado, yo decía, oiga, pastor, yo sé, desde que usted llegó aquí, eso sí, yo, un comercio. Y yo decía, oiga, si voy a cuento, o sea, como, oiga, me gusta, pastor. Una vez yo me fui, y él se me acercó, se me acercó así, que yo duré por fuera, un viaje. Se me acercó así y me dijo, oiga, oiga, pastor, primera vez que a mí me hace falta un hombre, le cuento. Pero mira así, mira, mira, señora Jota, primera vez que a mí me hace falta un hombre. Ese hombre, la mejor carne, la estaba ganando, la mejor porción, me la enviaba un hombre. ¡Lomo! Tanto que me enviaba que yo compartía con las hermanas que trabajaban en la casa, y lleva ese pedazo, y compartíamos. Era bastante. hermano, ese hombre entiende y lo hacía por gratis porque estaba tocado el hermano del ganado las vaquitas esas pobrecito, pobre, más de mi cabeza hermano llegó un día cuando comenzó a entrar la violencia y los grupos al margen de la ley armados y le comenzaron a pedir, a sacar lo que tenga el cuidado el que no le traiga a Dios le va a tocar dárselo al pescado y al diablo pero hermano comenzó y lamentablemente nos dio un dolor porque igual eso da dolor es nuestro hermano independientemente de esa situación es mi hermano es nuestro hermano dependientemente de eso vea les cuento una cosa lo peor fue que como se pusieron a estar apretados con ellos también como estaban con el pastor y el señor ahí si les costó comenzaron a llevar ganado ganado y se pusieron los hijos y le mataron los dos hijos se los asesinaron y fueron llevaron camiones enteros camiones a los corrales eso y el hermano quedó vendiendo tomate en una plaza por allá en un pueblo se enfermó no tenía que poder amistar solo hermano era la oportunidad para servir a Dios si se hubiera llevado una parte igual Dios hermano hubiera cuidado que se hubiera en alguien y si se lleva una parte no le toca lo mismo hermano pero le abrió la puerta al enemigo con todas esas cosas así que eso lo que tenemos que mirar en este aspecto que ahí lo vamos a seguir mirando porque llegamos a este tema este tema es muy lindo la gente piensa que no ya va a hablar de plata no mire que termina siendo una bendición y el tema apenas está comenzando así que el dierno cuando se habla de dierno y ofrenda es un tema hermosísimo hermosísimo ya cuando uno ya se ubica y dice wow que me estoy perdiendo yo y ya uno no me viene y decir hermano no pero será la inspección que esto no algo anda mal no es el asunto anda mal en el corazón de la persona no ha conocido al señor no lo ha conocido con todo respeto con todo me da mucha pena con lo ha conocido en una parte de él pero no lo ha conocido a él no le adora perdiendo la oportunidad y hermano yo siempre le digo a los hermanos digo a los hermanos ya viste le digo si hay alguien que me encanta haber prosperado hermano soy yo cuando yo veo a los hermanos que tienen su casita me pongo feliz ay y aquí si me da alegría ver a los hermanos con sus cositas que el cambio del carro cuando ven que tienen su carro nuevo que tengo a mí si me hermano me da gozo cuando veo prosperar a los hermanos cuando veo hacer que hacen sus ahorros para comprar sus cosas cuando tal ubica cuando los jóvenes prosperan en la parte académica yo me pongo feliz no importa yo voy atrasito ahí apoyándolos no importa que no lo que yo conseguir todas esas cosas no importa pero cuando veo al pueblo prosperar yo me pongo feliz y le pido a Dios siempre eso y lucho por eso pero siempre le digo a los hermanos cómprate un carro cómprate una casa pero no con la plata de Dios asegúrate que ahí no vaya la plata de Dios y métete en esa casa porque es feliz tener una casa y te metes en esa casa gloria a Dios esta me la dio el Señor y no cagas y dice esta me la dio el Señor o fue que yo le robé le tomé lo que le tomé y eso te va a pesar eso te va a pesar entonces ahí el carro vete un carro con nunca vete a pasear si quieres yo te hago los contactos en Curaçao te sale más barato las vacaciones en Curaçao hablen conmigo y les consigo allá la 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 suegra de mi hijo de de mi hija ella es tiene algún alguna influencia porque trabaja ahí es más lindo eso en Curaçao así que mando al ese caso también quiere ir allá eso es Caribe lindo yo digo váyase a vacaciones pero asegúrense que no lo hagan con la plata de Dios porque se le puede caer aviones no después dice ay hermano que en el bar se me llevaba se me llevó las horas a la luta andaba más claro no 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 yo sí que quería decir que las señorías son muy importantes miren que cuando yo llegué a la iglesia yo tenía un problema con lo del diezmo bueno yo daba un diezmo a mi manera como yo tenía negocio ese tiempo yo se me hacía muchísimo para darle al señor y decía uy el diez por ciento lo que me ganan es eso es mucho sí y bueno yo pero yo sabía que había que dar los diezmos pero yo no quería darlo pero había partes que yo no entendía entonces yo me senté con con una hermana y le dije explícame eso porque yo no entiendo de que hay que dar el viejo pero la verdad que no lo estoy dando y ella me explicó que es así una sola vez listo para le contar gracias al señor hasta el día de hoy por eso yo estoy convencida que eso sí hay que enseñarlo porque a veces uno no lo hace por dureza de corazón a veces uno lo hace por ignorancia y yo muchas veces te lo hice por ignorancia las ofrendas la daba mal por ignorancia porque no la quería dar entonces yo por eso siempre digo si a mi me pasó pueden haber muchos que también estén pasando y muchos porque no se ha enseñado y muchos no se ha hablado aquí en general en la iglesia hay una situación con eso y le cuento hermana entonces yo empecé a dar mi tiempo y yo veía hermana y tenía un problema que yo no cerraba el negocio para ir a la iglesia porque yo decía uy mientras yo cierro mi negocio el domingo para ir a la iglesia eso yo dejo de vender este la avaricia y yo un día y yo un día una noche orando el señor me dijo que tenía que hacerlo y yo cerraba mi negocio y lo abría a la una de la tarde siempre lo abría a las seis de la mañana pero cuando ya me iba a la iglesia lo abría a la una de la tarde cuando venía de mi punto hermano venía más que cuando lo abría todo el día imagínese mire esto me acaba de señalar llevar algo hermano esto yo sé que yo no me voy a bendecir a todos estamos aquí acá desde allá y a los que no vinieron y a la iglesia en general en el canal y ojalá esto pueda llegar más lejos todavía pero hermano varias cosas hay que seguir analizando en eso tenemos que ir cuadrando varias cosas te cuento un testimonio idéntico al de mi madre ella es 100 mire yo he traído los diezmos desde que soy inconverso porque mamá me lo enseñó yo le traía la plata a mi madre trabajo desde 16 años trabajaba estudiaba y trabajaba mamá me quita la plata los diezmos yo mismo le decía mamá saque los diezmos tú sabes pero yo sentía que yo desde inconverso alguien me dirá pero hermano ¿dónde se ve el fruto? yo no sé pero le tengo noticia Dios me ha bendecido a mí de una manera tan especial si usted quiere saber cuánto me está entrando a mí pregunte cuánto que tengo dos hijos en Europa eso quiere decir que me está entrando bastante eso quiere decir que me está entrando de parte de Dios la bendición no está entrando así al murcio pero Dios nos la mandando por otro lado es que decir que lo que yo se ve está recogiendo a mis hijos y no importa yo llegué a mi hijito todo chuchumueco así pero pero a ti que no me puede entonces me permito pero la bendición de Dios será derramada en alguien yo voy a recoger mis hijos que recogen y para mí es suficiente así que mire esto ahí va a trapar vean ya también los diez no son del Señor ya está claro eso ahí vamos a mirar varias cosas en las próximas clases seguimos o sea la única manera que vamos a parar estos estudios es que haya una tempestad que no nos dejen mover ¿bieron? pero hermanos vamos a seguir esto es cada 15 días amén y vamos a ir porque yo desde el 3 de febrero tengo unos compromisos hasta un mes de un mes entonces a mitad de febrero se para un mes entonces vamos a aprovechar lo que nos queda más de aquí a mitad de febrero son como 3 o 4 clases más vamos a aprovechar así que yo no tengo vacaciones para esto ahora en enero ni nada ni porque el invierno porque esto hay que mantenerlo tenemos que mantenerlo porque si le quitamos el impulso se nos va ¿verdad? mi hermano voy con el caso de hermano cada vez que a ustedes lo que la hermana le sacaba su testimonio me refuerza algo que les voy a decir cuando usted vaya a conseguir un trabajo listo vaya para acá y trabajo pero hermano confíe en el señor de que yo le va a dar lo va a dar para un buen trabajo pero usted no puede pensar que un buen trabajo es perdiéndose todos los cultos no hermano me conseguí una admisión pero no voy y a una escuela donde me calame ni voy ya no ve hermano ya ahí también hay un problema ahí no hay una admisión olvídese no importa cuánto gane siempre dice señor yo voy a trabajar aquí me tocó tomar este trabajito me toca estar aquí me perdí este culto listo pero la persona está así pero está pendiente y yo no señor necesito que de poder de aquí abre la puerta el otro trabaja él quiere decir no te sientes tranquilo en un trabajo así tómalo porque es tu necesidad y trabajalo pero tendrá la angustia de hasta que Dios te dé un trabajo que pueda decir buen trabajo buena admisión y a servir al señor también porque un trabajo que te quite la oportunidad de servir te acaba el enemigo de engañar no importa no es trame la plata que quiera no 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 es una bendición no es una bendición allá es decir allá en en una ciudad no voy a tampoco la voy a mencionar porque entonces dice el que le tuve esa experiencia a mi compañero va a decir agote pero si la ciudad la voy a mencionar porque nosotros nos venimos de allá más caro yo voy pastor en Riguacha cuando esa balanza de mercancía llegaba gente buses del interior señor ahí maicao era un eso era traje eso era dinero los venezolanos nos convenían con su mercancía o sea ahí los venezolanos eran los que nos traían las mercancías a nosotros ahora nosotros somos los que tenemos que mandar las mercancías pero nos traían las mercancías y no los hermanos vendían y decían no hermanos en la escuela dominical las iglesias vacías vacías las escuelas el pastor con quien yo hablé yo le digo agote pero entiende a mis hermanos y es que tengo que entender entiende que el domingo es que más ellos les entra ah bueno o sea que ellos dependen de que les entre más o dependen de Dios y la iglesia que yo estaba que también tenía moviendo el mercancía de Huacha les fui enseñando a los hermanos totalmente a los hermanos no se perdían las escuelas nada más uno que ellos y les dían tenía ventas y unas almacenas y dos almacenas y hermanos y eso ahora perdían y yo a los hermanos ahí los tenía llena la política otras vacías con los hermanos no llegó un momento en que Maicao llegó un momento en que las grandes almacenes quedó para para México donde los chivos se metían por los almacenes de los turcos y salían al otro lado se acabó eso se acabó la bonanza y vino la ruina sobre esa ciudad quebró el venezuelo quebró el paso la vagina vestión entonces yo le dije al pastor hermano y ahora que ni domingo ni lunes ni martes ni viernes ni jueves ni viernes ni sábado ni curva y los hermanos de esta iglesia se mantuvieron con la bendición de Dios y Dios lo siguió el que no fue nunca por un lado lo que te hagas le quedó todo y vendió la dos casas se le quedó a mitad de camino y terminó el vacío quitándola porque no pudo pagarla se la quitó hermano con los embargames no hay como confiar en el Señor agarra el trabajito trabaja pero si el Señor tú sabes que yo quiero servir tal allí hermano y sea fiel a Dios si hermano hermano dos pequeños punticos en un estudio que hice con un hermano de Estados Unidos le enseñaba en el cuarto a Corintios y para mi fue muy hermoso porque desde muy pequeña me enseñaron a diezmar a ofrendar pero nunca entendí el porqué simplemente por obediencia y como dice la hermana y más porque usted a mí personalmente yo vivía algo muy duro para mí fue que cuando ya yo me casé mi esposo era católico entonces mientras fuimos en Colombia el viergo lo llevábamos a una iglesia cristiana trinitaria y cuando llegamos acá entonces como ya el gobierno nos colaboraba con una parte entonces ya él cogía lo suyo para la iglesia católica y me decía tenga donde lo suyo a su pastor entonces a mí me daba dolor porque yo decía ay eso se va para la iglesia católica ya no lo mandemos ya no lo mandemos y llegó un momento dado que ni para allá ni para acá y empecé yo en un cuaderno hermano a sumar las deudas y cada vez se sumaba la deudas y yo de cuándo iba a pagar a Dios y eso se me convirtió a mí en una tragedia espiritual porque yo ya me sentía lo más perdido del mundo y pues también hubieron errores doctrinales y muchos problemas le di gracias al señor porque el hermano Raúl en eso me habló y me dijo usted no puede seguir cargando eso el señor primero quiere salvar su vida y luego usted entenderá por qué hay dios porque usted no puede seguir ya lleva una deuda que era más grande que ni una hipoteca yo que no iba a pagar esos dios al señor desde que estaba aquí en Canadá y me dice ¿cómo le va a pagar una deuda? es que tú no conoces primero ven y conoces a Dios y luego vas a entender por qué hay dios en la enseñanza que daba el hermano respecto a eso porque la gente dice no es que el dios no es de la ley el dios no es estar en el antiguo testamento él decía y me acuerdo tanto las palabras que decía que en Corintios se habló de muchos problemas de la iglesia y los nombraron y si no nombraron los dios es porque no era ningún problema el pueblo lo sabía y sabía que era diezmar por lo tanto no se le perdió el tiempo porque ya el pueblo lo hacía de corazón y a mí eso fue tan bonito esa enseñanza esas palabras tan sencillas que marcaba en mi vida en Colombia usted decía algo muy bonito este señor que mataba a esa vaca le llevaba su carne la gente siembra el maíz o da una finca media y estamos acostumbrados a eso una vez oye una predicación de una hermana de Colombia me permitió entender completamente eso y la pregunta es la siguiente a veces dinero no tengo en este momento solamente vivo porque el señor me ha sostenido soy el testimonio más claro de que si uno le quiere lo que el señor lo mantiene nos hemos basado solamente en la parte monetaria pero hermanos si el señor me bendice que alguien me trajo ropa y en el momento no tengo antiguamente se traían maíz se traían las cosas en este momento lo hemos limitado a dinero si yo no tengo el dinero en efectivo para diezmar traigo o en el momento que el señor me provee el equivalente si me dieron un par de zapatos que valen 20 dólares en el primer momento que consigo 2 dólares lo traigo en equivalencia a eso o que puedo hacer si me traen alimentos por ejemplo no tengo el dinero pero tengo el alimento en mi casa ¿cómo se hace en este momento? se la creo de ver para la próxima amén con todo gusto con todo gusto la próxima reunión que bueno está de pie pero es importante entonces vamos a tratar de privicia el tema va a tratar todo eso y lo que usted está hablando tiene que ver con por ejemplo diezmo privicia ¿cómo? este no porque ya tengo que me pide una tormenta ya demora no lo que yo le quiero decir es que voy a tratar el tema que se está haciendo ahorita lo entiendo y de la pregunta también otro tema si muy importante si es más bendecido gracias por claro gracias también por el respaldo que me están dando en esto y de eso vamos a hablar o sea hay de la ofrenda hay todo de que la Biblia es parte en el nuevo que está nos estamos perdiendo una gran bendición malo venga hermano te nos despide hermano andrín hermano y muchísimas gracias por esta bendición que dio también a mí oremos señores que damos gracias gracias señor aleluya señor padre santo gracias señor por lo que tú hiciste en la juventud del padre gracias señor por la vida señor padre santo señor estamos agradecidos contigo señor amén aleluya aleluya por la iglesia nuestra familia esta enseñanza señor guarda guarda cada uno cada uno en regreso a nuestros hogares en el nombre aleluya guarda tu pueblo en el nombre de jesús gracias señor amén amén el próximo es 25 25 no 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 se puede se corre para si el otro es el primero el primero el 8 de enero si yo por whatsapp si estoy mandando temas